Hola amigos, bienvenidos a mi canal de producción virtual, soy Jesús Diez. Si os acordáis la última vez en nuestro último vídeo os dije que sería el último vídeo sobre la serie de WebRemote. ¡Nunca más volveremos! Bueno, pues aquí estamos otra vez. El motivo por el que estamos aquí de vuelta es porque en la última versión de Unreal, la 4.26, han añadido un interfaz de WebRemoteControl que está muy chulo. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo lo que hemos hecho antes no vale? Pues sí vale porque yo creo que es muy importante entender cómo funciona esto por si quieres hacer tú uno tuyo propio o mejorar el que hay, porque es verdad que el que viene con Unreal 4.26 está muy bien, la verdad es que es muy práctico y fácil de usar pero tiene limitaciones. Hay cosas que aún no se pueden hacer que quizás con vuestra aplicación sí podáis. Así que eso va a ser lo que vamos a hacer. Vamos a echar un vistazo a ver cómo instalarlo, cómo configurarlo y cómo utilizar la aplicación WebRemote. Así que vamos para allá. Pues vamos a ver cómo funciona el nuevo interfaz de WebRemote para Unreal que sólo funciona para 4.26. Eso es lo más importante. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el plugin. Aquí por ejemplo veis que tengo 4.26 ya instalado. Lo primero, por supuesto, instalar los 4.26. Aquí veis que en plugins instalados no tengo nada y lo primero que tienes que hacer es instalar este plugin porque no viene directamente con 4.26. Tienes que instalarlo vosotros. Si os vais al Marketplace y buscáis por Remote Control Web o lo que sea, os saldrá. De todas maneras, esta dirección os la pondré en la descripción del vídeo. Vamos a descargarlo lo primero de todo. Le decimos que sí, que abra el enlace, todo lo que quiera. Y lo instalamos en el engine. ¿Qué versión? Solamente podemos elegir la 4.26 porque solamente es compatible con esta versión. Instalamos. Esperamos un poquito. Ya parece que lo ha instalado. Vamos a ver. Install plugins. Ya lo tenemos aquí. Otra cosa importante es repasar un poco la documentación porque ha cambiado mucho. Ha habido mucha más información ahora sobre WebRemote Control. En esta página, que también os pondré en la descripción del vídeo, te pone también algunos pasos que tienes que tener. Os voy a explicar, pero uno de ellos importante es este que tenemos que instalar, Node.js. Esto es un poco lo que controla las funciones de javascript de nuestra aplicación WebRemote. Esto es un poco lo que haría lo que nosotros hemos hecho a mano. Os pongo también la dirección en la descripción del vídeo para básicamente abrir aquí a Node.js.org y simplemente bajárselo. Voy a bajar este de aquí y una vez que lo tengáis podéis seguir con el proceso. Lo que vamos a hacer es abrir 4.26, vamos a abrir nuestra escena playera. Lo único que recordar que aquí es versión 4.25, tenemos que convertirlo. Lo haremos ahora en un momentito. Entonces, bueno, lanzamos el engine. Esperamos un poquito. Nos sale esta ventana. Vamos a abrir nuestro proyecto. Damos aquí en More. Esta es una playera. Open Project. Nos dirá que esta versión es anterior, que recomiendo hacer una copia. Así que vamos a hacer una copia. Tendremos una versión en 4.25 y otra en 4.26. Vamos a hacerlo. Esperamos un poco. Ya estamos aquí en Unreal. Ha tardado un poco en convertirlo, así que paciencia con esto. Lo siguiente que tenemos que hacer es habilitar los plugins. Vamos aquí a Plugins. Buscamos por WebRemote. Este ya lo tenemos habilitado de antes, pero este es el nuevo, Remote Control Web Interface. Este es el que también tenemos que habilitar. Decimos que sí y nos va a pedir que reiniciemos. Así que reiniciamos y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta. Vamos a comprobar que está todo bien. Aquí en Installed tenemos aquí en Messaging nuestro Remote Control Web Interface habilitado. Así que en principio estamos listos. Hay que crear un objeto de tipo miscelaneous y aquí tenemos un nuevo objeto que se llama Remote Control Preset. La llamáis de cualquier manera. Lo abrís y al abrirlo y al crear esto, cuando nos saldrá esta ventanita de aquí. Si os fijáis ahora nos acaba de salir en todas las propiedades de los objetos un ojito. Esto está cuando esto está en Edit Mode. Cuando estamos sin Edit Mode es como siempre, no hay ningún problema. Pero si habilitamos Edit Mode, que viene por defecto, nos sale todo esto. ¿Y esto qué es? Pues esto lo que nos va a permitir es añadir objetos y propiedades que queremos controlar desde nuestra interfaz web. Por ejemplo, vamos a añadir el coche entero. Si pulsamos en el coche, luego tenemos que decidir qué queremos modificar de este coche. Por ejemplo, vamos a modificar su posición. Nos hará aquí la escala y la rotación. ¿Qué más? De esta luz vamos a modificar el color y la intensidad. Si queréis hacerlo de todas, habría que irles añadiendo uno a uno. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí tenemos el Sun Sky. Si os acordáis, lo tenemos por aquí abajo en algún sitio. O mejor dicho, aquí arriba, Sun Sky. Si os acordáis, esto era para controlar la luz del sol. Todo esto. Vamos a controlarlo también, así que Solar Time lo añadimos. Pues bueno, más o menos quizá con esto nos valga para hacer un poco de juego. Lo grabamos todo y podemos pasar ya a... quitamos el modo de editar. Ahora necesitamos irnos a una página web. Entonces, si nos vamos a la documentación, nos dice que nos tenemos que conectar a esta dirección. 127.0.0.1.7000. Aquí es donde está escuchando Unreal. Si lo copiamos, abrimos una nueva ventana y ponemos esto, ya nos sale la aplicación web de Unreal. Eso tiene varias partes. Esta parte de aquí son los presets que tenemos. Este hace referencia a nuestro, si nos vamos a Unreal, a nuestro objeto. New Remote Control Preset. Podemos crear más. Así podemos tener varias opciones de configuración y todo nos saldrá aquí. Para empezar tenemos que crear una nueva tab. Aquí nos va a decir qué opciones queremos que tenga. Si queremos que sea, por ejemplo, solamente un un bloque entero, dividido en dos trozos, en tres, lo que sea. Vamos a ponerlo así, simplemente en uno. Aquí le puedes cambiar el nombre. Por ejemplo, esta tab la vamos a llamarle coche. Vamos a crear otra tab que sea luces y ya está. En el coche vamos a añadir, aquí tenemos que darle al botón más y nos va a salir todo lo que teníamos en nuestro objeto de configuración, en nuestro asset. de Remote Control. Para la parte del coche, aquí tenemos la Relative Location. Pulsas aquí y tú puedes elegir qué tipo de widget quieres tener. Puedes tener un joystick, que es bastante chulo. Puedes tener simplemente sliders, X y Z o solamente uno de escala general. Vamos a elegir este de aquí, de tipo joystick. Aquí le puedes decir, además, si solamente quieres restringirlo en un eje, si solo quieres moverlo en el X, Y o Z, si tiene límites, si le dices que no, no pasa nada, pero si dices que sí, le puedes decir que vaya entre menos 10.000 y 10.000. Esto ya depende de cada escena. Y ya está. Vamos a hacer esto así. Y nos sale este control. Vamos a añadir el resto. Para la escala vamos a hacer, yo creo que con este, con lo general nos vale. Así, este tipo de 0 a 100. Vamos a poner 0 a 200 para poder hacerlo también más grande. Vamos a hacer también save and create another, el de rotación. Este es muy chulo. Vamos a poner este de aquí. Save and continue. Vale, esto ya está. Vamos a ir a usar las luces y añadimos el color de la luz. Yo creo que este está muy bien. No hay más opciones, así que seguimos. La intensidad. Este está muy bien, me gusta. De 0 a 20. Vamos a poner de 0 a 100. A ver qué pasa. Ah, puede ser endless. Le puedes dar que no sea un rango, sino que sea infinito. Vamos a ponerlo aquí, a ver qué pasa. Y vamos a poner también la ola del día. Vamos a decirle, este rango, vamos a utilizar ese control y entre 0 y 24. Save. Un problema que tiene esto es que esto no ajusta muy bien, no es muy responsivo, la verdad. Esto quizá sea un pequeño problemita. Pero bueno, a lo mejor teníamos que haber utilizado más cosas de estas. De hecho, igual lo hacemos. ¿Qué pasa si hacemos esto así? Vamos a quitar este de aquí. Fuera. Este también, fuera. Aquí dejemos solamente solar time. Vale, esto no es muy bueno, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De momento lo tenemos así. Vamos a ver si funciona. Vamos a hacer esto un poco más pequeñito. Vale, esto no es nada responsivo. Vale, esto le falta aquí un poco de trabajito, porque no me gusta nada como está. Pero bueno, vamos a ver si podemos mover el coche. Si ponemos esto aquí... ¿Ves? Esto ya lo va moviendo. Esta es la posición X y Z, para aquí y para acá. Lo podemos subir hacia arriba, hacia abajo. Vamos a ver aquí Relative Rotation, que nos gira el coche. Sí que lo gira. O podemos aquí meter el valor directamente. No, no nos deja poner el valor. Bueno, aquí veis cómo rota. No sé, tenemos uno de escala también. A ver si este escala o no escala. Este no parece que vaya muy bien. Así que esto lo vamos a quitar. Pero bueno, debería funcionar en principio. Vamos a ver las luces. Solar time. Mira qué bien. Pues ajusta la luz del día al tiempo que queramos. No sé si desde aquí podemos añadir el otro, el color de la luz. Entonces esto lo teníamos aquí. Era una de estas farolas, si no recuerdo mal. Entonces en teoría esto se vería... Ah, mira, está ahí atrás. Se cambia de color automáticamente. Y aquí podemos añadir la intensidad. A ver, este vamos a decirle, yo qué sé, entre 0 y 1000. A ver qué pasa. Y entonces también debería... Ah, entre 0 y 20. Claro, es que es muy poquito. Y esto porque es así. Deberíamos poder reconfigurarlo. Settings. Range 0. Pues eso tampoco lo hace. Bueno, como veis tiene algunos problemitas, pero bueno, desde luego es una herramienta muy potente. Pues bueno, es así un poco cómo funciona esto. Problemas que le veo. De momento el tema este de que no sea responsivo, que no se ajuste a la pantalla, es un poco incómodo. Hemos visto también que algunos controles parece que no funcionan muy bien, pero bueno, entiendo que esto se irá arreglando poco a poco. Otra cosa que he visto es que si nos vamos aquí al... ...asset de WebRemote y le decimos Edit Mode, por ejemplo, si vamos aquí al coche... Si veis sí que podemos ajustar el Static Mesh. Podemos añadirlo si queremos, pero no podemos cambiar los materiales. También eso es algo un poco incómodo. Pero bueno. Y habrá que ver este Static Mesh. Vamos a hacer esto y vamos a irnos otra vez a nuestra aplicación. Vamos a crear una nueva que va a ser más cómodo y vamos a crear el Static Mesh del coche. A ver qué opciones nos da. Available widgets, nada, no sé qué va a salir aquí. ¿Ves? Esto tampoco funciona porque no nos deja elegir ningún widget. Bueno, pues tampoco funciona el Static Mesh. Y lo último que me gustaría mejorar aquí es que aquí podemos crear también, perdona, no lo había dicho antes... ...pero podemos crear directorios, así como zonas, para que podamos poner todas las luces que estén aquí, por ejemplo. Y aquí está toda la geometría. Es decir, podemos organizar nuestros controles para luego elegirlos mejor en la web. Entonces, por ejemplo, las luces aquí, pues esto me lo puedo llevar aquí. Aquí abajo. Lo meto aquí y nos va saliendo aquí todo. Está más ordenadito. También lo puedo reordenar dentro de aquí. Si la rotación la puedo subir aquí encima. Y por último, aparte de objetos que podemos seleccionar de aquí, podemos elegir también funciones de la librería. Una cosa que también veo que se podría mejorar y que quizá por eso me haga yo mi propia aplicación, a no ser que esto lo incluyan, es que no puedo elegir funciones de mi propia... ...que haya creado yo. ¿Os acordáis que teníamos aquí nuestra Blueprint con nuestras funciones de activar... ...farolas, quitarlas, tal, todo esto? No lo puedo elegir aquí. A mí me gusta de aquí poder elegir BP, Blueprint, Interfaz y luego... ...lo que quiera, pero no lo encuentro. Porque si aquí pongo, por ejemplo, Toggle All, que es la que estaba usando yo para las... ...farolas, no la tenemos. Así que muy chulo, muy potente, muy fácil de usar. Le faltan cositas, pero aquí tenemos el nuevo... ...interfaz del Web Remote Control. Recuerda que esto es solamente para 4.26. Eso es todo. Hemos visto cómo utilizar la nueva aplicación Web Remote de Unreal 4.26. Así que este sí seguro, seguro, ya veremos, es el último vídeo de Web Remote. Igual hay más, ya veremos. Así que nada, gracias por estar ahí. Ya sabéis que si os gusta suscribíos, dadle a like, etc. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!